¡Go! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Mi nombre es Luis Villalobos Y el objetivo de este canal es que ustedes aprendan a tocar la batería De la manera más fácil posible El video de hoy trata de cómo tocar el norteño Más que nada en el ámbito del regional mexicano Ya que es muy popular últimamente Obviamente en México y en muchas partes de Latinoamérica Incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Este video surge gracias a los comentarios que me estuvieron publicando en mi TikTok En el cual también enseño muchos ritmos de manera fugaz y fácil Que por cierto se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción Por si gustan, seguidme Ya que subo contenido muy variado de repente Como la vida del músico cuando salgo a tocar a eventos privados Y mucho contenido Bueno, sin más, vamos a aprender el ritmo de norteño Con algunos arreglitos Y un estilo muy tradicional Pero con el cual ustedes pueden irlo mejorando Y aplicando diferentes técnicas Quiero hacer una observación al principio de este video Y es que yo no me voy a dedicar a enseñar teoría Ya que considero que hay muchísimos canales que hablan de eso Y ustedes lo pueden aprender Otra cosa que también quiero dejarles muy claro Es que ustedes me pueden preguntar acerca de lo que hacen en los comentarios En mi TikTok o en mi Instagram Y yo siempre estoy muy pendiente Así que les ayudaré a encontrar las soluciones que ustedes buscan Sin embargo, vamos a tratar de enfocarnos en la práctica Y que ustedes vayan evolucionando en su aprendizaje Este ritmo es a dos cuartos porque lleva dos énfasis Y cuatro tiempos por compás El ritmo norteño es muy característico Porque el bombo y el hi-ha Siempre llevan la base de todo el ritmo Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo pudiera sonar Y les voy a ir desglosando los arreglitos más adelante Para que ustedes los puedan practicar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Para este ejemplo voy a utilizar la canción De Rinconcito en el cielo Sin embargo, no la voy a poner por derechos de copyright Ok, ahora sí vamos a empezar a analizar Para que ustedes lo puedan ir practicando Dijimos que hace dos tiempos Marcamos el tiempo uno en el bombo Y el dos en el hi-ha Un, dos, tres, cuatro Ok, un, dos, tres, cuatro Ok, ahora vamos a acompañar el hi-hat con la tarola Siempre vamos juntos y de vez en cuando Pues vamos arreglando con pequeñas sombras Y arreglitos o redobles Entonces quedaría de esta manera Otra forma de hacerlo Es con las dos manos Este ritmo también tiene una variante Como para las norteñas Un poquito más vaqueronas O sacatecanas O como de, con saxofón Y puede ser así Utilizando la tarola chica Ponemos la punta de la vaqueta En cierto perímetro Como a una pulgada Y cerramos Entonces tiene que sonar así Ustedes busquen el mejor sonido Y ahí le dan El sonido de mi tarola Me lo da ahí Entonces Un arreglo muy tradicional Utilizado en este género Es el redoble Y con las campanitas Traten de que suene así al principio Y más adelante Les voy a dar ejercicios Ya con la técnica O el rudimento Que deben utilizar Así que Entonces Vamos a analizar lentamente El arreglo de la campana Sería Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos La idea de este ritmo Es ir subiendo la velocidad Poco a poquito Depende de la canción ¿Verdad? Hay canciones muy lentas Y hay canciones un poquito más rápidas Como las de Ramón Ayala O esta de Rinconcito en el cielo ¿Verdad? Ahora un poquito más lento El arreglito del norteño Un, dos Un, dos Tres 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 Un, dos Tres Ok amigos Lo vamos a dejar hasta aquí Para este video Ya que la intención Es que estos videos No sean tan largos Y ustedes los pueden estar realizando Si notan algo Que les llamó la atención En el transcurso de este video Déjenme en los comentarios Y con muchísimo gusto Les voy a ayudar a resolverlo No olvides irte Sin antes Picar el botón de suscribirse Para más contenido Síganme en mis redes Y déjenme cualquier duda Que tengas Y con mucho gusto Voy a ayudar A resolverlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!